¿Crees que el dinero da la felicidad? Supongo que la respuesta es que no, pero que en cierto modo ayuda a conseguirla. Entonces, ¿crees que si fuera rico tu vida sería mucho mejor? Todo depende de tu mente y de tu programación para conseguir dinero. Muchas veces nos boicoteamos a nosotros mismos a la hora de conseguir esa riqueza. O si la conseguimos, no sabemos gestionarla. Ahí tienes el típico caso del que gana el gordo de la lotería y en pocos años está en la ruina porque se lo ha gastado todo. Ah, ya del año pasado lo decíamos al principio de la transmisión, ¿no? ¡Atención! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué alegría! Por eso hoy voy a hablarte de un libro que tiene mucho que ver con la mentalidad emprendedora y sobre todo con la forma de pensar que diferencia a las personas que tienen dinero de las que no lo tienen. ¿En qué grupo quieres estar tú? Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad y como hago de vez en cuando, te voy a recomendar un libro. Hoy vamos a ver el resumen de los secretos de la mente millonaria de Arb Eker. Arb Eker, el autor de los secretos de la mente millonaria, es un canadiense que nació en el seno de una familia de inmigrantes europeos muy pobre. Empezó a trabajar prácticamente desde niño para salir adelante y ya entonces decidió que quería ser rico y salir de esa situación. Efectivamente, tras una vida de altibajos económicos, hoy Arb Eker es rico y nadie puede decir que la suya sea una riqueza heredada. ¿Es posible entonces que la riqueza sea una cuestión de voluntad o de programación mental? Lo primero que tienes que saber es que este no es un libro de economía, aunque su temática principal sea el dinero. Es más bien un libro de crecimiento personal que busca hacernos conscientes de cómo nuestra mente nos condiciona e influye para que alcancemos el éxito y la riqueza o no. De hecho, tan seguro está Eker de que hay mentes programadas para ser pobres y otras para ser ricas que asegura que ganar mucho dinero no te saca de ser pobre. Él mismo pudo comprobarlo cuando, tras varios intentos fracasados, consiguió triunfar con un negocio y ser rico, para arruinarse al poco tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía la mentalidad adecuada y no supo gestionar ese dinero. Pero para poder entender todo esto mejor, vayamos por partes. Eker asegura que todos tenemos interiorizado un patrón personal del dinero que es el que va a determinar que seamos pobres o ricos. ¿Y cómo se crea ese patrón? Pues básicamente a través de tres factores. El primero son las influencias de la infancia. Con influencias de la infancia, el autor se refiere principalmente a la gente que nos rodea de niños, pero sobre todo a nuestros padres. Influye muchísimo lo que nos dicen. ¿Cuántas veces has oído frases como Soy pobre pero honrado? O Ganar dinero conlleva mucho esfuerzo y sacrificio. También nos marca lo que escuchamos decir, aunque sea indirectamente. ¿Cuántas veces has escuchado a tus padres lamentarse por el dinero? Quejarse de su sueldo, de no poder permitirse ciertos caprichos... Y sobre todo nos quedamos con lo que vemos hacer. ¿Cómo reaccionaban tus padres ante alguien rico? Los pobres han crecido desde niños con la idea de que el dinero o la gente rica esconden algo malo. A saber lo que ha hecho este para conseguirlo. O seguro que no la ha ganado honradamente. O a quién habrá pisado para llegar ahí. Etcétera. Todo eso se queda en tu cabeza y determina la forma en la que respondes ante el dinero. El segundo factor es el entorno general de la época. Esto es lógico porque no es lo mismo crearse en un ambiente de bonanza económica que en uno de hambre y miseria. Como hemos visto, lo que vives de pequeño te enmarca. Y por último, el tercero son incidentes concretos. Por ejemplo, que en tu familia se rompiese un matrimonio porque uno de los dos se buscó una nueva pareja que tenía dinero. Ese tipo de cosas quedan en la historia familiar. Y en vez de buscar la causa en un problema emocional o culpar a esa persona, se culpa al dinero. Que no digo yo que no haya tenido que ver. Habría que estudiar el caso. Pero probablemente no fuera el único. En definitiva, nos han inculcado unas ideas muy negativas y limitantes del dinero. Y esto está impidiendo que pensemos como ricos. Los secretos de la mente millonaria es un libro que pretende enseñarnos a cambiar esa forma de pensar para... Bueno, pues para tener una mente millonaria. Tener la mentalidad adecuada es el primer paso para tener dinero de verdad en el banco. Y no creas que el libro se va por las ramas, sino que nos da cinco consejos básicos para conseguirlo. El primero, ajusta tu termostato. Eker afirma que todos tenemos un termostato financiero según el patrón del dinero que nos hayamos formado en la niñez. En los ricos, ese termostato está ajustado en millones. En los pobres, el termostato está ajustado en conseguir la libertad económica que anhelamos. Esto hace que en la práctica nunca sobrepasemos un nivel determinado de riqueza sin que pesen tanto otros factores. El ejemplo de la lotería que hablábamos antes, un 70% de las personas que ganan un premio gordo lo pierden todo todo a los pocos años. Da igual que ganes mucho, si no tienes la mentalidad adecuada, el propio dinero te va a generar malestar. En el caso de la lotería, es gente que gasta tontamente hasta sentirse cómoda volviendo al nivel de su termostato. La situación ha cambiado, pero su mentalidad no. Al final, ha ganado la partida sus creencias limitantes. Al segundo punto, deja de quejarte. Según Eker, cuando los ricos tienen un problema, buscan solucionarlo. Los pobres, sin embargo, culpan a los demás o a causas externas, en vez de ponerle solución. Se quejan y las quejas atraen cosas malas. Eker insiste en que hay que tomarse la vida como un juego y siempre jugar para ganar. Tercer punto, pide que te paguen por tu trabajo, no por tu tiempo. Otra cosa que diferencia a una mente rica de una mente pobre es la manera en que considera que debe remunerarse su trabajo. Para un pobre, ganar más dinero equivale a trabajar más horas. Para un rico, lo que debe pagarse es la productividad, el valor que aporta ese trabajo. ¿Cuál de los dos crees que va a ganar más? Desde luego, cualquier empresario que busque el éxito debe centrarse en aportar valor porque eso le va a permitir subir las tarifas ya sea de sus productos o sus servicios. Es algo que yo misma trabajo mucho con mis clientes, con formaciones como este webinar gratuito al que puedes apuntarte justo aquí, donde voy a enseñarte qué haces mal gestionando tu tiempo para no conseguir éxito, entre otras estrategias que han hecho que mi empresa doble su facturación cada año. Puedes hacer clic en la i de información y apuntarte ya a esta formación online gratuita. El siguiente punto está muy relacionado con esto. Véndete a ti mismo. Los pobres no se sienten cómodos con la idea de venderse. De alguna manera, les incomoda darse ese valor. Sin embargo, los ricos se venden sin problemas. Creen en sí mismos y creen que haciéndolo pueden aportar algo que además ayudará a otra gente. Y por último, el último punto, entiende que no es mejor dar que recibir. Eso es algo que nos han dicho siempre. Normal que cuando nos dan algo o tenemos suerte, algo en nuestro interior nos haga sentirnos mal, como si no lo mereciésemos. Sin embargo, no puedes esperar que la vida te dé cosas buenas si no te sientes cómodo aceptándolas. Además, Eker te lo plantea así. Si dar es bueno, no puede ser malo recibir. No tendría ningún sentido. Para que pase una de esas cosas, tiene que darse la otra también. ¿Qué te parece? ¿Te has visto identificado en alguna de estas creencias limitantes? ¿Crees que tienes mentalidad de rico o de pobre? Y sobre todo, ¿en cuál de estos consejos crees que deberías trabajar para tener una mente millonaria? Cuéntamelo en los comentarios, que ya sabes que me gusta que haya debate sobre esto. La semana que viene, más, como siempre, aquí estaré con contenido interesante para hacer que tu proyecto empresarial crezca. Ideas, inspiración, trucos, recursos... Si echas de menos algún tema, ya sabes, pónmelo también en los comentarios. Y no olvides apuntarte aquí a mi canal de YouTube para estar al día de todas las novedades. ¡Muchos éxitos! ¡Ay! Es que no necesitaba. No necesitaba. ¡Trabajar! Oye, trabajar. Y dejaros de mirar.